Bueno, para este año, el concurso de Chica Top va a estar espectacular, porque si se da cuenta, las niñas están divinas, ¿ah? ¿Qué tal? Este año como están clasudas y todo. El ganadito ha mejorado mucho. ¿O será que los que han mejorado son los cirujanos plásticos? Bueno, yo creo que sí, porque les meten silicona por todo el lado y le pitan un cuchillo por un lado, por el otro, por el otro. Pero eso no importa, mientras tienen así de mamacitas que le metan el cuchillo por donde quiera. ¿Oíste? ¿Y vos qué sabes de hembras, hombre? Si a vos te gustan con bigotico y porrón, ¿ah? ¡Ay, no! ¡Ahí! ¡Quieto, quieto! ¿Cómo le parece? De esta cosita, ¿eh? Está buena. Sí, 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 esa está buena, pero ¿sabe qué, don Milton? Es que, ay, no sé, le falta como un poquito de clase, de glamour, es un poquito como corronchita, la verdad. ¿Eh? Sí. Pobre, pues. ¿Y qué le hace que sea pobre y arrastrada? ¿Que sea estrato uno, estrato dos? ¿Esta gana? No, pero mire, don Milton, es que está esta de acá que... ¿Esta gana, hombre? Bueno, jefe, usted es el que manda, se decide. ¿Cómo se llama? Esta se llama... Ay, es que se me olvida el nombre porque es que le digo que es que... Ay, abrigo. Vea, ahí se llama Susana Urrego. Nada que ver con los Urrego, ni con Fermín, ni nada. No, que yo sepa, no. Bueno, esta gana, mijo, cuadra con los del concurso, el jurado y aportame tres melones. Ay, don Milton, usted sí es avión, hola. ¿Qué cosa? Usted no quiere perder ni una sola, ¿ah? ¿Qué vamos a hacer? Ay, nada, como ir a las hijas, mijo. Eso sí. Bueno, vamos a ir a camellera. Eh, eh, don Milton, don Milton, un momentico, una cosita, don Milton, es que yo le quería decir una cosa de tiquitica. Es que acuérdese que en el concurso hay que pagarle a mucha gente por adelante. Ah, la plata te la da mogollón, habla con él. Y después de eso te perdés rápido antes de que te coma el coco. El coco. Wow. Wow.